Ay, mira, Amanda, todo lo que me ha ido. Vivimos. Ay, vamos. Ay, qué linda. Ay, qué linda. Y ahí esas las chivas. Belleza. Ay, pero le parece muy linda. Ajá. Ay, mira lo que hay allá, Amanda. Ay, mira. Está muy linda. Ay, no. Ay, mira lo que hay allá. 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 ¿Qué pasa, señorita? Señora, lo siento, su tarjeta fue rechazada ¿Rechazada? No puede ser, ¿cómo así que rechaza? Me acabaron de decir eso Ay, señorita, ¿por qué no llama de nuevo? Sí, por favor Y pásenla otra vez y verá que sí, sí sirve, sí tengo cupo Ay, Dios Ay, Amanda, ¿y si compramos esto para la casa? Sí, eso está lindísimo Señora, su tarjeta está cancelada ¿Cancelada? No puede ser ¿Cancelada? Amanda, fue que no pagaste Pues es que esa tarjeta me la había sacado Gilberto Pero yo la usaba muchas veces ¿Gilberto? ¿Tú no terminaste con Gilberto? Ay, Amanda El tipo tendría que ser estúpido para seguirte la pagando ¿Sabe qué, señorita? Dejemos así No llevamos nada Gracias Que está muy bien Vamos Ay Ay Carolina Ay, Carolina Josefina, ¿dónde está Carolina? No sé Ay, Dios mío Vamos por allá Ay, Carolina Te amo Te amo Y yo te adoro Me encanta ese roñal de la cascada A mí también Amén No sé Nena, ¿qué te hiciste? ¿Sí? Puede ser muy peligroso que tú estés perdida aquí en este bosque. Voy a llamar a la policía y le voy a decir que hay una niña perdida aquí en el bosque y que puede venir el lobo y se la puede comer. Eso voy a hacer. El lobo, pero no existe el caperocito tampoco. Dios mío, ¿qué hago? ¿Ahora para dónde cogió esta niña? ¡Carolina! ¡Carolina! ¡Ay, Josefina, ¿qué hago? ¡Josefina, por favor! A ver, nena. Primero dime quién eres y cómo te llamas. Yo... yo soy un duende y me llamo Carolina. Eres un duende y te llamas Carolina. Los duendes no existen. ¿Y qué haces aquí? Este lugar puede ser peligroso para ti. Es que estoy perdida. No, 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 espérate. No llores, no llores. Tranquila, yo te voy a cuidar. Primero dime cómo fue que llegaste aquí. ¿Dónde está tu mamá? Vamos. ¿Cuánto es ese que vio a la niña por última vez? Hace como dos horas. Pero pudo ser hace más tiempo. Es que realmente no sabemos en qué momento se nos perdió la niña. Ay, Dios mío. Pero ustedes no estaban pendientes de ella. Sí, claro que sí. No sé si fue cuando estábamos viendo los capices allá donde los indios, por el camino al bosque. No, no, Amanda. Ahí no fue porque yo sé que cuando estábamos en el mercado la niña estaba ahí. ¡Mami! ¡Mi amor! ¡Apenas acá! ¿Dónde estabas? Gracias, señor. Alberto. Carolina, cómo te nos pierdes así. Casi nos matas del susto. Sí, la próxima vez te castigo. Bueno, muchas gracias. Gracias, mi amable. Hasta luego, señor, y gracias. Hasta luego. Señora. ¿Sí? ¿Cuál es su nombre? Ay, qué pena. No nos presentamos. Mi nombre es Amanda y ella es mi amiga Josefina. Hola. Amanda. Amanda, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuál es su apellido? Ah, Restrepo. ¿Por qué? Ven, mami. Bueno, hasta luego y de nuevo gracias. Perdone. Me gustaría invitarlas a tomar algo si quieren. ¿Qué? Hola. Ay. Ah. ¿Qué vipera? ¿Cómo sigue por qué? Yo sería incapaz de hacer eso, me muero la vergüenza. ¿Cómo es que se llama ella? Amanda. Amanda Restrepo. ¿Por qué? ¿Pasa algo? ¿A qué me recuerda mucho a una persona? ¿Ah, sí? ¿A quién es? A mi esposa. Me recuerda a mi esposa. ¿Y su esposa cómo se llama? Marta Saavedra, ella... ella ya murió. Discúlpeme, la verdad... la verdad yo no sabía. Y era antioqueña porque Amanda también, lo que pasa es que no tiene asiento porque hace mucho tiempo está acá. ¿Marta Saavedra? Sí. Ay, mi amor. Ya estoy muerta. Me voy a morir. No, mi amor. Me voy a morir. Entonces te quería hablar de que es igual. Estoy muy cansada. Vamos bailando. No, no. Ven, las voy a bailar. Ay, no. Muchas gracias por traernos. Y gracias por lo que hizo por la niña. No, no te preocupes. ¿Y ustedes vienen con frecuencia aquí? No, es la primera vez que venimos. Una amiga de Josefina nos prestó la casa. Ah, ¿y están las tres solas? Imagínate. ¿Y ustedes vienen con frecuencia? Porque es muy lindo, ¿verdad? Además está cerca de la ciudad. Sí, es muy lindo, sí. No, yo antes venía con más frecuencia. Es que mis papás tienen una casa muy cerca de aquí. Yo vine con ellos. Ah. Bueno, yo me voy a entrar. Lo que pasa, Amanda, es que él es viudo. ¿Viudo? Sí. Es terrible, ¿no? Es que... Amanda también es viuda. ¿Sí? Sí. Mami, no puedo abrir la puerta del baño. Bueno, no, no, no. Tranquila. Yo la ayudo. Con permiso. Hasta luego. Hasta luego. Me gustaría volverles a ver. No sé si será un atrevimiento de mi parte pedirles un teléfono para llamarlas. Ah, no. No se preocupe. Sí. Pero lo que pasa es que nos acabamos de cambiar de apartamento y no tengo el número nuevo. Pero si usted tiene un número, ¿donde lo pueda localizar? Sí, por supuesto, claro. Mire. Aquí me puede localizar cuando quiera. Ah, perfecto. Sí. ¿Qué pasa? ¿Por qué me mira tanto? Es que usted me tiene impresionado, ¿sabe? ¿Qué se da un aire a mi esposa? No sé si es en la mirada o la forma que mueve las manos o algo. Bueno. Bueno, hasta mañana. Bueno, hasta mañana. Bueno, hasta mañana. Por lo menos terminas de la sopa, ¿no? Ay, papá, no tengo ganas. Felipe, no vamos a discutir por eso ahora. Está bien. Permiso, buenas noches. Buenas noches, hijo. ¡Blanca! Sí, señor. Por favor, que el niño se empillame y se lave los dientes. Bien. ¿Qué tal? Con lo que me viene a salir a mí el estúpido del Félix. Que si nos casábamos, cada quien tenía que aportar la mitad de sus bienes. No es tan itibio. Mejor dicho es que esa idea está completamente descartada. ¿Tú me estás poniendo atención? Amanda, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Mira esto. Mira, me acaban de llegar un montón de cuentas monstruosas y no tengo un peso. Y para colmo de males, mañana a la niña no la dejan entrar al colegio porque no he pagado la pensión desde hace tres meses. Te juro que me voy a enloquecer. Te juro que me voy a enloquecer. Acuérdate, ¿te acuerdas de lo que yo te decía? Miña, cuida la plata que te dejó tu ex marido. Pero tú no me hiciste caso. Lo único que has hecho es gastártela con el vago ese del Ernesto sin pensar en el futuro. No sé qué hacer. No lo soporto más. Vivir así, endeudada, sin un peso. No.